Si tú me tocas, mi alma llora, mi ser se inunda de tu presencia. Un fuego arde aquí muy dentro, y solo quiero seguir sintiendo. Es tu presencia la que me alienta, la que me anima, la que me llena. Es fortaleza de gozo y calma, y que da vida a mi existencia. Yo solo quiero seguir sintiendo ese gran gozo como al comienzo. Desde aquel día en que llegaste, todo mi ser, tú transformaste. Nada importaba, porque tú estabas, faltaba tiempo para alabarte. Solo quería estar contigo, incomparable es tu presencia. Nada importaba, porque tú estabas, faltaba tiempo para alabarte. Solo quería estar contigo, incomparable es tu presencia. ¡Gracias! 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 Siento mi hermano, nunca has sentido esta presencia. De Cristo vivo, aún hay tiempo, hoy es el día, Él no desprecia al que se humilla. Esta es la noche para tu alma, si aun tus pecados son como granas, Él las transforma en blanca lana. Aún no lo entiendes, aún no comprendes, es que Él te ama. Yo solo quiero seguir sintiendo ese gran gozo como al comienzo. Desde aquel día en que llegaste, todo mi ser, tú transformaste. Nada importaba, porque gochaba, faltaba tiempo para alabarte. Solo quería estar contigo, comparable es tu presencia. Nada importaba, porque tú estabas. Falta tiempo para alabarte. Solo quería estar contigo, incomparable es tu presencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!